¡Año nuevo, odres nuevos! Hola amiguitos de Ami y Andi, bienvenidos a su devocional Disípulos de Jesús. Yo soy Miznat y en esta ocasión hablaremos de esta palabra poderosísima que está en Marcos 2. Pon mucha atención, del versículo 18 al 22 hay una historia muy bonita. Te invito a que puedas escudriñarla en casita. Fíjate muy bien, pero en el versículo 22 dice ¿Qué es un odre? Así es amiguito, eso es un odre. Un odre es un recipiente donde la gente vaciaba vino nuevo. Pero como nos dice la palabra, si el odre está viejo y tú le echas vino nuevo, pues se va a romper y todo el vino se va a desparramar. O sea, se va a caer, ¿ok? Así es. Este nuevo año que viene puede ser de gran, gran bendición. Pero no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, para que lo nuevo que tiene Dios en este año que está por venir, pues pueda ser bien recibido por nosotros. Entonces, amiguito, en esta ocasión yo quiero invitarte a que te pongas a cuentas con Dios. Platique con Él y así, sincérate. Mira Dios, la verdad es que yo en este año pues fui o he sido así, asá, y reconozco que no he sido como tú quieres. No he sido a lo mejor el amigo que debo ser. No he sido el hijo que debo ser. La hija, la hermana, la amiga, yo no sé. Platique con Dios todo eso que tú sientes en tu corazón y pídele que Él sea el que te redargulle. Porque mira, a veces nosotros podemos pensar que estamos en lo correcto. Pero cuando Dios habla a tu corazón, tú puedes, achis, poner un alto en tu vida y decir, sí, creo que no fui lo que tuve que ser. Pero este nuevo año, amiguito, es una nueva oportunidad que Dios nos da para que Él pueda venir y depositar en nosotros cosas grandes, maravillosas. A lo mejor Dios quiere hacer de ti un gran servidor, un gran amigo, un excelente estudiante. Pero si no estamos listos, esas cosas no pueden llegar a nuestra vida. Por eso es que tenemos que renovar nuestros odres. Tenemos que ser nosotros recipientes nuevos para poder recibir lo nuevo. Pero si somos recipientes viejos, podridos, echados a perder o rotos, pues ¿cómo crees que Dios va a venir a darte todas esas cosas que tiene para ti? Si tú aún en tu corazón tienes esas cositas como medio feitas, que no te permiten recibir lo grande que está por venir. Amiguito, de verdad, mira, fíjate, en el versículo anterior, en el 21, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, ¿verdad? Entonces, Dios quiere darte cosas nuevas, pero tú tienes que tener un corazón nuevo, un corazón dispuesto, ¿ok? Entonces, vamos a pedirle a Dios que Él nos haga entender sus caminos, que nos haga entender aquello que hicimos mal, nos podemos poner a cuentas con Él y de aquí para adelante echarle muchísimas ganas para alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Amiguito, de verdad, yo sé que este nuevo año va a ser un año mejor. No importa lo que hayas vivido, no importa las veces que te hayas equivocado, Dios está ahí para amarte, para bendecirte, para consolarte y para darte lo mejor. Recuerda siempre poner tu confianza en Dios y esperar lo mejor, porque Dios nos ama tanto que Él nos da lo mejor. La prueba está en que nos dio a su Hijo Jesús, ¿sale? Que Dios te bendiga y que tengas un año de mucha bendición, de victoria, un año de amor, de mucha bendición. Que no solamente recibas, sino que también aprendas a compartir a los demás ese amor que Dios te da cada día. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye. ¡Feliz año! ¡Suscríbete al canal!